Vamos a ganar todo lo que tenemos. Vamos a ir todo lo que tenemos. Será mucho, ¿no? Vamos allá. Vamos a ir. Es un poco al poco. ¡Vamos ahí! Vamos a ganar todo lo que tenemos. ¡Vamos! 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 No sé qué pasa, que lo veo todo negro. ¿O qué te va a pasar, cojones, que eres ciego? Amanece un nuevo día y alegre salgo yo. En mi cara una sonrisa y en mi pecho un cupón. Abro mi puesto a las siete de la mañana. Cago en su muerto lo buena que está la cama. Aunque a esa hora en mi puesto no estoy tan mal, porque mi parienta ronca una barbaridad. Aquí les presento la historia de Casimiro Buenavista, cuponero y artista. A pesar de la carnaval y a toda la fiesta general. Y a pesar de ser forastero, fue conocido por todos como casi el cuponero. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Soy el cuponero! ¡Yo traigo la suerte, primita mía, para el pueblo entero! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Soy el cuponero! ¡Yo traigo la suerte, primita mía, para el pueblo entero! ¡Me dije para ronquillo porque en el pueblo se vive bien! ¡A esto se monta el río, coge toda la plaza del ferre! ¡Los premios conmigo tocan y la gente está contenta! ¡Y yo solo estoy contento cuando me toca mi parienta! ¡Olé, olé, olé! ¡Soy el cuponero! ¡Yo traigo la suerte, primita mía, para el pueblo entero! ¡Olé, olé, olé! ¡Soy el cuponero! ¡Yo traigo la suerte, primita mía, para el pueblo entero! La gente compra cupones para quitarse de trabajar Lo guardan en sitios raros con la esperanza que va a tocar Todos sueños que le tocan y se vuelven millonarios Y a la mayoría le tocan, pues carajo, como un armario ¡Olé, olé, olé! ¡Soy el cuponero! ¡Yo traigo la suerte, primita mía, para el pueblo entero! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Soy el cuponero! ¡Yo traigo la suerte, primita mía, para el pueblo entero! ¡Yo soy el que lleva suerte, primita mía, para el pueblo entero! ¡Que lleva suerte a todas las casas, a todos los bares y a los comercios! ¡Que canta lleva fortuna a la familia con su chiquillo! ¡Que la mayor fortuna! ¡Que la mayor fortuna cauda de nuevo a dos mil ronquinos! ¡Ay, carambi, carambi, el cuponero ya está aquí! ¡Ay, carambi, carambi, el cuponero ya está aquí! ¡Ay, carambi, 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 el cuponero ya está aquí!